¿Dónde están las palmas? Queremos ver a todos los palmas, ¿arriba? ¿Cuántos son los palmas? ¿Arriba, arriba, arriba? ¿Qué sería que estamos en fiesta? ¿Cuál es el quebrada? ¿Cuál es el quebrada? ¿Cuál es el quebrada? ¿Cuál es el quebrada? ¿Se ve a su tiempo que se ve en el baño? ¿Qué es la cámara de chicos? ¿Dónde está el huevo? ¿Se ve a su tiempo que se ve en el baño? ¿Venga? ¡Aplausos, altos, altos, arriba! ¡Aplausos, altos, arriba! La gente que nos acompaña allá ¡Aplausos, altos, altos! ¡Vamos allá! ¡Los saludos especiales aquí para ustedes! ¡Vamos allá! ¡Aquí está! ¡Vamos allá, chicos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!